Nada mejor para enseñar emociones a los niños a través del arte. Porque a través de él pueden ser expresadas de la mejor manera, con pinturas, con dibujos, o sea, creando obras, pero también como fuente de inspiración. Por ejemplo, para crear los mundialmente conocidos emojis. Esta obra que estás viendo en tu pantalla ahora se llama El Grito. Su autor es Edward Munch, y es un pintor noruego que la creó en el año 1893 y ha sido la fuente de inspiración para crear el emoji asustado y también otros personajes de televisión o de cine que seguramente conoces. A continuación te comparto unas ideas para que puedas aplicar en tu aula con tus alumnos y les enseñes emociones de una manera divertida y muy visual. Yo hice estos emojis y estas caras de monstruos, de personajes y animales y las pegué en cartón. Como siempre te comento, yo trabajo con dibujos hechos por mi misma mano alzada, pero si a vos se te dificulta, contás con los PDF de molderías y en estos casos también para imprimir todos listos en el mismo lugar, disponibles para todos los integrantes de la membresía. Te comento además que contás con dibujos y fotos e imágenes libres de derechos. En la parte inferior de cada imagen, agregale un palito de helado de brollette, al cual siempre tenés la precaución de sacarle la punta para que nadie se lastime, y lo pegas con cinta escocho o con algún tipo de pegamento que lo deje adherido, y así lo pueden usar a modo de cartel. Y repetís esta operación con todas las figuras hasta que lo tengas completo. En este caso yo trabajé con cinco emociones que son bastante comunes y conocidas por los niños, que ellos mismos pueden llegar a identificar y a expresarlas. En la parte inferior de cada imagen verás que está escrita el nombre de la emoción. Esto, bueno, dependerá si tu grupo sabe leer ya y escribir o están aprendiendo. Aún si no supieran, creo que es válido escribirle el nombre de las palabras y que ellos se vayan acostumbrando a los sonidos para que les sea más fácil aprender la lectoescritura más adelante. Una vez que lo tengas, ya podés hacer la primera actividad, que es muy simple. Consiste en distribuir las imágenes de las caras con expresiones que hayas elegido, y cada niño o cada grupo de niños, si es mejor para ustedes, debe colocar el emoji correspondiente a la emoción según lo que ellos ven en esa imagen. También cada niño puede representar solo o en grupo cada emoción para poder recordarlas mejor cuando las dejo. Otro ejercicio te muestro cómo lo hice en clases, que fue exhibir, por ejemplo, un dibujo de Goku, el cual tuvo una respuesta unánime, que fue el emoji de la alegría. Otro que les exhibí fue justamente el grito, la obra de Edouard Munch, que yo tengo el dibujo ahí en el taller, y obtuve, en este caso, dos respuestas. Una fue el emoji del asustado, y el otro fue el de la tristeza, que puede ser, como lo hice yo en este caso, con lágrimas o sin ellas. Hasta aquí los ejercicios, espero que te hayan gustado, los apliques y comunícate conmigo, así te cuento de qué se tratan las membresías. Muchas gracias.